Hola mis olas Lunar Ascendentes Acuarios, bienvenidos a su guía. Recuerden que estas guías no tienen ningún tiempo determinado, así que cuando sea que lo vean, es porque ahí empieza la guía, ¿no? Y es porque es para ustedes. Recuerden que esto es algo general, así que esto abarca prácticamente todas las áreas de su vida. A ver, vamos a ver acuario, vamos a ver acuario cuál es la energía, empecemos con la energía. Ups, salieron dos capas, así que vamos a ver, oh. Tenemos el sol y tenemos la montaña. Es muy posible que muchos de ustedes, mis acuarios, empiecen a sentir un poco de retrasos en las cosas que tienen que hacer o en sus metas. Hay cosas que tal vez pueden exponerse, pero también al mismo tiempo puede haber cosas que no van a poder ver bien claramente. Precisamente porque el sol significa cosas claras y la montaña significa como bloqueo. Entonces, es muy posible que cosas no estén también muy claras o que sienten que hay personas que ocultan cosas, sienten que ciertas personas ocultan sus sentimientos. Entonces, es muy posible que empiecen a sentir eso o ya empezaron a sentir eso. Sea de su persona de interés o de un colega o de un amigo o una amiga, etcétera, etcétera. No importa. Eso es algo que es abierto, ¿ok? Así que, por favor, tomen las cosas como les resuena. Vamos a ver el porqué del problema. Vamos a ver el porqué del problema, mi acuario. Ya nos salió la carta del niño que tiene mucho que ver con inocencia, movilizaciones. Yo no diría mudanzas, sino movilizaciones que se mueven de un lado a otro. Bueno, el niño también tiene mucho que ver con curiosidad y también tiene mucho que ver con la fe. Así que vamos a ver qué nos quiere decir estas cartas. Nos hacemos la carta. El barco. El barco. Vamos a ver una más. Bueno, aquí nos está hablando si puede ser que algunas personas estén teniendo algún problema o la base de todo el problema tiene que ver muchos con una mudanza. Que tal vez muchos de ustedes lo han tratado de hacer o la otra persona o alguien o puede ser también que los transfieran. Una carta se abrió aquí. El clover. El de cuatro hojas. Es muy posible que para muchos de ustedes algo positivo. Es muy posible que también se torne a veces algo negativo. ¿Por qué lo digo? Muchos de ustedes pueden decir que también hayan tenido alguna relocación. O sea, ¿cómo se dice? Le dieron una nueva, un nuevo transfer en el trabajo a una nueva ciudad. A otro trabajo, a otro departamento. No necesariamente puede ser en otro país o otra ciudad. Puede ser dentro de la compañía, en otro departamento. Les están dando, digamos, cosas que son positivas, pero al mismo tiempo ha traído problemas. Es muy posible que para muchos de ustedes el problema coreano es que ustedes pues tienen menos tiempo para prestar atención a su media naranja o a sus hijos. Es muy posible que para otros el problema tiene que ver con los hijos, la base de todo el problema que se ha presentado es por un problema con los hijos. Tal vez muchos de ustedes han sentido que sus hijos se han movido de la casa, se fueron, entonces sienten que todos los problemas han venido con respecto a eso. Es muy posible también que haya oportunidades en otra ciudad o en otro país. Entonces ustedes están sintiendo esa pesadumbre, sienten que las cosas no están claras, de que esto es lo que desean. Por ejemplo, si quieren mudarse a otro país. Para muchos de ustedes ha habido un problema, la base del problema puede ser también que están preguntándose o preguntándose por otras oportunidades y pues están buscándolas. Si ven aquí como el niño está tratando de agarrar la mariposita, está tratando de tener esas oportunidades, está tratando de agarrarlas. Entonces es muy posible que esto no haya pasado, pero que ustedes estén pensando en eso, en esas cosas y están tratando de buscar las oportunidades. Entonces están tal vez muy centrados en conseguir eso. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema? Recuerden que esta es la base del porqué del problema. Ahora, ¿qué es lo que ha surgido? Eso ustedes lo saben. ¿Cómo poder resolver el problema? Tenemos el cofre, tenemos la casa y nos salieron dos cartas. Vamos a clarificar esto. Bueno, ya las he revuelto tanto, así que vamos a ver. Primeramente, lo que yo veo, ¿cómo poder resolver? Vamos a mezclar estas cartas con estas. Así que vamos a ver. Les pongo acá porque así voy chequeando lo que sale al final. Bueno, vamos viendo aquí. Así voy relatando un poquito más de lo que está sucediendo. Me permite un momento. Primeramente, yo veo aquí que hay que hacer algún término o una transformación a nivel familiar o dentro del hogar. Es muy posible que para muchos de ustedes, no sé, tengo que decir eso, tal vez sienta que eso no es parte de cómo resolver las cosas. Pero es muy posible que para muchos de ustedes también tenga algo que ver con la decoración del hogar o transformación o un asesoramiento dentro del hogar o algo que tienen cambiar con respecto a la decoración. Tal vez construir algo de la casa, pero algo tiene que ver aquí con eso. Así que puede haber una transformación con respecto a eso que les lleve a sentirse a que las cosas se resuelvan mejor. Ustedes tienen la llave de su casa. Muchos de ustedes, miren, están, hablamos de mudanza también. Es muy posible que esa transformación, si están todavía decidiendo, me voy o no me voy o qué hago. Pues aquí está diciendo que lo mejor que pueden hacer es tener el éxito, es tratando de evaluar. Y a veces esto también significa persuasión, manipular, pero yo sé que la palabra manipular a veces suena como un poco negativo. Pero hay muchas personas que todos hacemos eso, que a veces no es que manipulamos, sino que hacemos estrategias de alguna manera para poder llegar a nuestra meta. De alguna manera, obviamente, sin lastimar a nadie, pero para poder tener esa manera de llegar al éxito o llegar a la meta deseada, tenemos que a veces evaluar bien, persuadir ciertas personas, ciertas situaciones para poder mejorar las cosas. Aquí, tómenlo como les resuene, esto habla de persuasión. Así que, más que nada, hay que hacer persuasión. También, si un problema del hogar, que veo ciertamente el hogar también, hay que terminarlo y hay que transformarlo. Si hay un problema, sobre todo con sus familiares o alguien en el hogar, hay que terminarlos. Hay que seguir adelante. Hay que ser un poco, digamos, duro. Ser como la serpiente, ¿verdad? Tener sus estrategias y movilizarse adelante y estar alerta nada más, pero en realidad dejar que las cosas se queden ahí y terminen ahí. Hay que dejar atrás, digamos, hay que movilizarse adelante. Aquí nos habla de una transformación espiritual, como con este cofre también. También eso significa transformación espiritual. Revaluación, miren, reevaluación, revisar la situación. Obviamente, saber qué dirección van a tomar. Sobre todo cuando se trata, vamos a hablar del amor. Hay que decidir donde haya ese crecimiento espiritual con esta persona, donde haya algo positivo, donde haya manera, donde haya perdón y haya, digamos, una resolución de conflictos. Así que hay que resolver los conflictos, pero tomar una nueva dirección. Así que para muchos de ustedes, para los que están sintiendo que, bueno, me quiero divorciar o me estoy divorciando. Bueno, sabes que estás tomando una nueva dirección y vas hacia adelante y eso te va a traer más confianza. Te vas a sentir más completo y vas a sentir un poco más de paz en tu vida. Bueno, vamos a darles una extra para lo que no es en el amor. Mira, sigue adelante, sigue adelante. Acuario dice, súbele a la estamina y activa tu poder de compromiso, disfrutando de la satisfacción que viene cuando terminas con lo que empiezas. Hace el tratamiento de seguir adelante, persiste, no te olvides de proyectos, aplicación de trabajos, correos electrónicos, no procrastines, demuestra empeño. Wow, eso es para todo lo que tiene que ver que no es amor. Es decir, esto puede ser para el trabajo, carrera, amistades, lo que sea. Ahora, un extra para el amor. Vamos a ver, vamos a coger una cartita para el amor. ¿Cuál es tu? Oh, placer. Wow. Oh, placer es tu extra guía. Dice, permítete el placer que entra a tu vida, te enseñe esa abundancia. Recuerda que ese placer está afuera de tu puerta esperando que lo dejes entrar. No sé lo que significa para muchos de ustedes, pero esto puede significar muchas cosas diferentes para cada persona. Pero bueno, tal vez muchos de ustedes están preocupados demasiado en el trabajo, se enfocan demasiado en cosas y se están olvidando del placer o están en relaciones donde son tóxicas o donde se dejan llevar por la otra persona, pero ustedes no encuentran el placer consigo mismo. O sea, el quererse a sí mismo, amarse, respetarse y pues buscar a alguien que realmente pues también los respete. Para muchos de ustedes el respeto, el cariño es placentero, ¿no? En la relación. Así que bueno, tómenlo como les resuene. Así que mis acuarios, espero les haya gustado, los dejo. No se olviden por favor de dejar su comentario, suscribirse. No se olviden por favor de darme un me gusta y también no se olviden por favor de compartir estas guías para ayudar a más personas. Gracias por ser parte de mi canal, les mando mucho amor y mucha luz. Chao.